El presidente Barack Obama, acompañado de su esposa Michelle, y el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron un homenaje al fallecido expresidente John F. Kennedy, visitando la llamada Llama Eterna, que yace junto a la tumba de Kennedy en el Cementerio Nacional Arlington. Esta semana se conmemoran 50 años del asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, Por lo que hoy miércoles, dos días antes de que la nación haga una pausa para recordar el 50 aniversario de su asesinato el 22 de noviembre de 1963, el presidente Barack Obama rindió homenaje a la memoria de Kennedy. Acompañado por la primera dama de la nación y el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, Obama hizo entrega de una ofrenda floral, seguido de un minuto de silencio. Antes de retirarse, tanto los Obama como los Clinton tomaron unos minutos para saludar y conversar con algunos de los familiares descendientes de Kennedy que asistieron a la ceremonia. De esta manera y por el resto de la semana continuarán los homenajes a uno de los presidentes con mayor popularidad de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Alan Fernando Landa, Univision Noticias.com